Mientras unos amenazan con la guerra, con el bombardeo y con la muerte, nosotros construimos la paz. Fíjense, yo la envié, yo no sé si ustedes la han leído, aquí la tengo, aquí la tengo. Yo le envié al presidente Barack Obama una carta, con algunas ideas, algunas propuestas. Esta carta la tenemos, la lancé por la cuenta de Twitter, quien tenga Twitter. Ya se le entregaron a Obama en la Casa Blanca, es lo que me han reportado desde Washington. Es un gesto ético que yo he hecho, es un gesto humanista que he hecho. He querido dejar aquí escrito, para que nunca se olvide, lo que fue la posición de paz, la posición cristiana del pueblo venezolano en estos duros momentos del año 2013, para que nunca se olvide, lo que fue nuestra posición de paz, ante las amenazas de una Tercera Guerra Mundial. No estamos con la guerra, no hay justificación para la guerra. Y yo lo digo aquí, mientras la derecha fascista venezolana, apoya el inicio de una Tercera Guerra Mundial, nosotros los venezolanos decimos, no a la guerra, si a la paz, no a la guerra, no a la guerra, una y mil veces. Así lo digo, paz, 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 paz es el grito del pueblo. Y yo he dicho, hoy, al Papa Francisco, le enviamos un mensaje desde Venezuela, y toda Venezuela se suma al llamado que ha hecho el Papa Francisco para el próximo 7 de septiembre, a una gran jornada de oración, de ayuno y de movilización de la conciencia mundial por la paz. Toda Venezuela, el 7 de septiembre, vamos a estar en jornada religiosa, espiritual, de ayuno y de oración por la paz, en el mundo y en Siria particularmente. Nos sumamos al Papa Francisco. Miren lo que yo le digo a Obama. Le digo, en nombre del pueblo del libertador Simón Bolívar, y del comandante Hugo Chávez, nuestro pueblo, me dirijo usted en defensa de la causa de la paz, y como enemigo acérrimo de la guerra. Esta carta quiere llamarlo, Presidente Obama, a la reflexión con respecto a la injusta, nefasta y aterradora posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el pueblo de Siria. Estas líneas no tienen otra intención, Presidente Obama, que la de acompañar el clamor de los pueblos por un mundo en el que la paz sea la forma cotidiana de entendernos entre hermanos y hermanas. Hago mías, enteramente mías, estas hermosas palabras del libertador Simón Bolívar, y cito al libertador, comillas, miren qué hermoso, el libertador que fue un jefe de la guerra, que fue un hombre de la guerra, pero sobre todo fue un hombre de la paz. Fue a la guerra por obligación, para libertar a su pueblo, no para dominarlo, no para conquistarlo, no para saquearlo. Decía el libertador, escuchen, aquí habla el libertador, dice el libertador, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha, y cuanto es precioso en el mundo. En el mismo sentido, digo yo ahora, se trata de seguir el camino que nos muestra Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret en aquella hermosa bienaventuraza nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, aquí yo le digo una cantidad de cosas que tienen los objetivos, fíjate lo que yo le digo aquí al presidente Obama. Haga memoria de sí mismo, presidente Obama. Recuerde de dónde viene, recuerde sus raíces afroestadounidenses, recuerde los luminosos ejemplos de dignidad de Malcolm X y de Martin Luther King en los que usted se formó y que lo llevaron a luchar por un destino mejor. Recuerde sus orígenes, recuérdese como aquel joven líder y luchador social que usted fue en Chicago. Recuerde que se opuso frontalmente a la guerra contra Irak y rechazó todo el tejido de mentiras con la que se pretendió justificarla. No desoiga el redoble de conciencia de estas palabras de Malcolm X que tienen vigencia plena. Y ahí cito Malcolm X. Y luego digo, inspirándome en el espíritu y en la letra de Malcolm, quiero transmitirle una convicción. Somos millones de hombres y mujeres de todo el planeta quienes asumimos el derecho a exigirle que deseche definitivamente la posibilidad de una aventura bélica contra el noble pueblo de Siria. Como cantaba el inmenso John Lennon, todos hablamos de darle una oportunidad a la paz. Una carta que tiene un objetivo central. Y finaliza la carta de la siguiente manera. Nosotros, desde el amor por la paz que cultiva el pueblo venezolano, rechazamos la guerra. Y decimos, no a las bombas, no a la desolación, no a la muerte. Esa es nuestra esperanza. La misma que alentó el alma de Martin Luther King cuando dijo, miren qué hermoso pensamiento de Martin Luther King, comillas, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy, todavía, plantaría un árbol. Ese árbol es el mismo que decíamos que florezca en estas horas tan tensas y asiagas. Yo aspiro y espero que el llamado que le he hecho en esta carta, señor presidente, no caiga en el vacío. Yo aspiro y espero que usted rectifique y proceda a detener la maquinaria bélica que ya ha puesto en marcha. Yo aspiro y espero que usted haga cesar el redoble fúnebre de los tambores de la guerra sobre Siria. Pido a Dios porque así sea, por la paz en Siria y en todo el mundo, no a la guerra. Nicolás Maduro, moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive, la patria sigue. ¡Gracias!